Hola chicos, bienvenido a este espacio creado por La Bamba en Español Una vez más le voy a hablar Luzmelina Millán Y el día de hoy te voy a compartir un ejercicio de comprensión lectora Vamos a hablar de 7 frases que utilizamos los venezolanos Cuando nosotros aprendemos un idioma siempre nos preocupamos por la gramática Por el sonido de las palabras, por pronunciar correctamente Pero muchas veces llegamos a ciudades y las personas hablan un poco diferente Utilizan frases muy coloquiales o utilizan muchísimos refranes Entonces en esta oportunidad te voy a enseñar 7 frases que utilizamos los venezolanos cuando estamos hablando Esta actividad es para alumnos de nivel básico e intermedio Acompáñame a ver esta explicación Muy bien chicos, les recuerdo la dinámica Voy a leer un texto y luego vamos a realizar unas actividades para poner a prueba sus conocimientos En esta oportunidad elegí este tema porque por lo general nosotros enseñamos español Siguiendo unas estructuras gramaticales Pero qué pasa cuando nos enfrentamos al mundo y las personas comienzan a hablar con frases típicas y refranes El día de hoy vamos a hablar de 7 frases típicas venezolanas Esta actividad es para alumnos de nivel básico e intermedio Echarse un camarón Un camarón es el sueñito que echamos a escondidas de vez en cuando durante el trabajo Proviene de las primeras exploraciones de petróleo en nuestro país Cuando los capataces norteamericanos querían echar una siesta sin ser visto por los obreros venezolanos Esta frase no solo la utilizamos cuando dormimos escondidas en el trabajo También cuando es la hora de la siesta yo puedo decir voy a echar un camarón Echar el muerto Es dejar la responsabilidad de algo a otra persona Se cree que su origen se debe a una práctica de la edad media Cuando se encontraba un cadáver y no había culpado El pueblo entero debía pagar una multa Por esta razón cada vez que los lugareños encontraban algún cadáver No lo reportaba Sino que lo llevaban en un saco hacia otro pueblo Y les echaban el muerto para que ellos pagaran esa multa Esta frase la utilizamos cuando una persona nos quiere ser responsable de algún hecho O nos quieren culpar de algo Yo puedo decir me vas a echar ese muerto a mí Los corotos En Venezuela corotos es sinónimo de objeto o cosa El término proviene de la colección de cuadros del pintor francés Jean-Baptiste Corot Que pertenecían al expresidente Antonio Guzmán Blanco Cada vez que tenía que cambiar de residencia le decía a sus empleados Cuidado con los corotos Esto fue mal interpretado por ellos Al pensar que corotos se refería a todos los objetos de la mudanza Por tal motivo a cualquier objeto yo le puedo decir corotos Tráeme el corotos Pásame el corotos Voy al mercado de los corotos Dejar el pelero Dicho refrán o expresión popular venezolana Denota la oída de una persona de un lugar o situación sin dejar rastro Es decir, se utiliza cuando alguien desaparece de un lugar sin despedirse Ni anunciar su partida Cuando se deja el pelero Se hace de manera fugitiva sin dar explicaciones o alguna razón Es desaparecer sin rendir cuenta Por ejemplo, cuando usted está en una fiesta Y ya es tarde y se quiere ir Usted se va a escondido Y las personas pueden decir Dejo el pelero Echarle pichón Para los venezolanos significa esforzarse para lograr algo La frase proviene de las bombas manuales de agua Que tenían antiguamente los pozos de los pueblos Había que hacer un gran esfuerzo físico Para mover una palanca y extraer el agua Dicha palanca tenía un letrero que decía Push up, empuje en inglés Entonces los habitantes de esos pueblos Decían que tenían que echarle pichón Si querían sacar el agua del pozo Seguramente preferían ir a echarse un camarón Que echarle pichón Esta frase la podemos utilizar Por ejemplo, cuando queremos lograr un sueño O una meta Decimos voy a echarle pichón Para cumplir mis sueños A llorar para el valle Casi todos le hemos dicho esto a un amigo Esta frase va dirigida por lo general A una persona que no siguió consejos En su debido momento O tomó malas decisiones Te dije que no volvieras con ese tipo Ahora a llorar para el valle Por ejemplo, si yo les digo El lunes hay pruebas Y usted no estudia el fin de semana Y no aprueba el examen Entonces a llorar para el valle Está peludo No se trata de grandes cantidades de pelo En medio del camino Esta frase la usamos casi a diario Para referirnos a algo Que es difícil de lograr Como ese examen está peludo O conquistar a esa mujer es demasiado peludo Nuestra fijación léxica con esta familia de palabras También se observa en el siguiente término Esta frase la utilizamos cuando algo está muy 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 difícil Decimos eso está muy peludo Actividades Muy bien También terminé con las siete frases Típicas venezolanas Vamos a realizar algunas actividades Vamos a recordar frases o verbos que utilizamos en la lectura La primera actividad La primera actividad es la siguiente Completa la frase Es sinónimo de objetos o cosas El término proviene de la colección de cuadros del pintor francés Jean-Baptiste Corot Que pertenecían al expresidente Antonio Osmar Blanco Como siempre Te voy a dejar la respuesta Y es los corotos Pero debes tratar En casita De realizar alguna de las actividades Usa la frase con la respuesta correcta Por ejemplo Echarle pichón Echarse un camarón Dejar el pelero Echarle pichón Es el sueñito que echamos a escondida de vez en cuando durante el trabajo No Esta frase está relacionada Para los venezolanos significa esforzarse para lograr algo Echarse un camarón Dicho refrán o expresión popular venezolana Denota la oída de una persona De un lugar O situación sin dejar rastro Pues no tiene nada que ver En este caso la respuesta es la primera Es el sueñito que echamos a escondida de vez en cuando durante el trabajo Y por último Dejar el pelero Dicho refrán o expresión popular venezolana Denota la oída de una persona De un lugar o situación sin dejar rastro No tiene nada que ver con la opción que tiene el lado Para los venezolanos significa esforzarse para lograr algo Muy bien chicos He terminado esta mini clase Espero que les haya gustado Si es así pueden regalarme un me gusta Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en la cajita de comentarios Y si les gustaría que aborde algún tema También lo pueden dejar en la cajita de comentarios Entonces muchos besitos Y nos vemos en la próxima mini clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!